Bueno, pues el primer vídeo que vamos a ver hoy va a ser la recopilación mensual, que solemos también traer aquí al canal, de los juegos gratuitos del nivel PlayStation Plus Essential, o sea, el PlayStation Plus clásico, que van a estar disponibles en PlayStation Plus a partir del próximo mes de mayo. Yo de esta lista no recuerdo ninguno realmente, o sea que ahora veremos a ver qué han anunciado en este caso, qué juegos han anunciado, pero si hubiera alguno así muy destacado realmente me hubiera acordado, pero bueno, como digo ya lo veremos. Vale, pues antes de empezar, pues ya sabes lo que tienes que hacer, dejar vuestro like, suscribiros al canal si no lo estáis, activar la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre mis redes sociales y las listas de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. A poner títulos. Muy buenas. Un ver más. Hay más. Hay más, hay más. Hay más. Bueno, lo hablemos en inglés. Vale, empezamos. El primer juego, el Grid Legends Aquí tenemos una de las franquicias de conducción En este caso de Electronic Arts Así que para los fans de los juegos de conducción o de carreras y demás Creo que va a ser divertido al menos Así que no sé si este es el más destacado Debería serlo porque es el primero que muestran Así que bueno, obviamente me imagino que ahora el resto tampoco sean tan destacables Así que bueno, luego ya valoraremos lo que es la lista en sí Como ya os pido cada mes Hasta disponerle las dos versiones Que bueno, siempre lo están realmente Ya sea por retrocompatibilidad o per se ¿He visto en Cuti Gatwa o soy yo? ¿En Cuti Gatwa? ¡Hostia! El que hace de Eric, bueno, el nuevo Doctor Who Vamos Hostia, eso no lo sabía, eh Pero bueno, habrán contado Con algunos actores famosos Para buenas escenas Pero... Interesante Vale, los juegos van a ser disponibles a partir del 2 de mayo O sea que en este caso sería el... Hoy es 27 En este caso el martes, ¿no? Sería el martes El martes de la semana que viene Segundo juego El segundo es el Chaiverry 2 Que bueno, sé cuál es Pero no lo he jugado en este caso Bueno, a Grid Legends Concretamente no Sé que he jugado a algún Grid Pero a este no El Chaiverry 2, pues Bueno, es un juego de rol De estrategia también, creo, ¿no? O algo así Vamos a verlo un poco, pero... Primera persona Normalmente el Chaiverry 2 No sé si lo vemos en... Lo vimos en un... Una recopilación de Game Pass Ahora que me acuerdo A su muerte en una caja de espacios En el puente de lucha Uuuh, realmente puedes tenerlo todo Inspirado por las batallas cinematográficas A través de la película y la televisión Es hora de coreografiar Tu propia ferocious showdowns En Chaiverry 2 Cuando sea disponible A todos los miembros de PlayStation Plus En PS5 y PS4 Desde el 2 de mayo Finalmente De un inicio rápido A un inicio rápidamente Descenders Revolta el mayo Imaginemos que este es el tercero Y el último Que es el Descenders Este sí que bueno Podemos ver qué tipo de juego es Y demás Pero de este no sé Prácticamente nada Y está desarrollado por No More Robots Up with its exhilarating take On downhill racing Creating procedurally generated worlds For you to freestyle your way down On the back of a tricked out bicycle That means no two runs are ever alike And you're forced to exist in the moment Responding to every surprise bump and turn Do you take it at full pelt Or enjoy a safer trundle to the bottom The choice is yours You get to master the art of physics based runs While representing a team of your choice Working together to free ride your way Into legendary status You can even go rogue While earning new tattoos That grant extra abilities That have specialized your riding style For the best chance Of earning online reps Where you can play bikes and gear To complete your rider's look And you know Braga about your skill set No todos eran juegos para ordenador O para móviles Vale, pues ya está Cortito y al pie O sea, bueno, como siempre, ¿no? Así que, bueno Así rápidamente para recapitular Los juegos en sí Pues tenemos en primer lugar Great Legends De conducción Así que, pues, bueno Realmente lo que es la lista es Bueno, no decir variada Bueno, sí Entre comillas, ¿no? Tampoco mucho Pero al final también mete en el juego El de Senders Este último y demás Bueno Luego tenemos el Child of the Re 2 Que lo he dicho Yo que recuerdo Haberlo reaccionado también En una recopilación de Game Pass No sé si Fue de las primeras reacciones que hice Esas recopilaciones Pero bueno Creo que A un juego de estos Medievales De estrategia y demás No sé si concretamente El Child of the Re 2 Al 100% Pero Creo que alguno de estos Sí que lo reaccioné Así que Este también lo tenéis Creo que, bueno Este Estos tipos de juegos Tienen mucho Tienen muchos Muchos fans Pero bueno Que tampoco es un juego Al que le puedas dar Muchísimas horas Digamos, ¿no? Pero bueno Para pasar un rato Creo que puede estar bien Ya por último El de Senders Que lo he dicho Son de estos juegos Que al menos yo Hace años Que jugaba en Sobre todo en ordenador O en móviles también Que es verdad Es que me dice A mucho Así que pues A ver Aquí ya es distinto Ya obviamente Juego a muchas más cosas Así que Pero bueno Para la gente Que igual Lo que le gusten Estos juegos Que le traen un poquito También de nostalgia También Porque seguro Que muchos de vosotros O de vosotras También habéis jugado A este estilo de juegos Así que pues Lo he dicho Pues si Tenéis ganas De volver a jugar A un juego así Pues aquí tenéis El de Senders Para el 2 de mayo En este caso En Playstation Plus Essential Así que ya Poco más Ya hemos recopilado Ya hemos recopilado Bueno Hemos recapitulado Mejor dicho Los juegos Así que pues Bueno En cuanto a Lo que podemos valorar De la lista Pues bueno A ver Es una lista flojilla Yo creo En cuanto a juegos En cuanto a Eso A Títulos como tal Así que pues A ver No sé si habrá Habrá habido mucha gente Que Se haya quejado Porque normalmente Cuando hay listas flojas Pues Los usuarios Se quejan Así que no sé si Con esta lista Ha sido el caso Así que Bueno De todas formas Son juegos que Que bueno De alguna u otra forma Se pueden disfrutar Dependiendo de Que te gustan Los historios de juegos Que se ven aquí o no Pero bueno Al final están ahí Así que pues nada Pues si le queréis echar Algunas partiditas A los que A los juegos que hemos visto aquí Pues ahí los tenéis Así que bueno Pues hasta aquí Esta reacción A los Juegos Que van a estar disponibles A partir de Del 2 de mayo Concretamente En el nivel Playstation Plus Essential Tanto en la versión De Play 4 Como en la versión De Play 5 Así que Lo dicho Si os ha gustado Estar Bueno Dejadme primero En los comentarios Perdón Vuestras opiniones Sobre la lista Sobre la lista En sí De juegos Si pensáis Que es flojita Si creéis Que está Más o menos Bien Yo creo que Bueno No creo que haya Mucha gente Al menos Que diga que es una Lista increíble Pero bueno Si os gusta Como tal Si os parece decente Si os parece floja O ya pues Como he dicho Dejándolo en los comentarios Y si os ha gustado La reacción Dejar un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activar la campanita De notificaciones Y en la descripción Dejaré como siempre Mis redes sociales Y la lista de producción Con los tipos de vídeos Que tengo en el canal Muchas gracias Por vuestro apoyo Hasta la próxima